Hola, mi nombre es Alonso Medina, soy de Arequipa, estudié en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, el programa de Conception Management. Un poco la experiencia para aplicar fue muy interesante, muy demandante. Yo me enteré por algunos amigos acerca de Fullbright y que me recomendaron aplicar. Y fue así que investigué un poco y busqué los programas y pude aplicar, hacer las entrevistas y finalmente viajar a Estados Unidos en el 2011. Mi programa fue en la Universidad de Illinois. Fue un programa en Construction Management con alguna especialidad en Sustainable Construction y además con algún enfoque en Construction Fixation. La experiencia ya fue increíble, sobre todo por la cantidad de personas en otros países con las que uno estudia y convive. Además de eso tuve la oportunidad de participar en unos seminarios de orientación y en unos seminarios que ocurren en mitad de año, más o menos, donde se reúnen con mecares Fullbright de todo el mundo. Estas dos experiencias quizás fueron las más valiosas de toda la experiencia. Bueno, regresé ese año, en Enero, y estoy trabajando en Caño y Montero, en el Centro Corporativo de Aprendizaje, donde estoy viendo temas más comerciales aplicando bastante de lo aprendido en Estados Unidos. Y de todas maneras creo que la beca me ha ayudado mucho en mi desarrollo profesional y estoy muy contento de haber sido parte del programa Fullbright.